Con una pregunta, ¿tú sabes si el picoñado se fue? ¿El picoñado? No, y está ahí viejo todavía. ¿Está ahí? Sí. A favor. Pero el picoñado, se le está comiendo a la mujer vecino también. Claro, que mami no se ve de marido tuyo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Todavía no se ha ido? Oye, es que yo... ¿Todavía no se ha ido? ¿Y le falta mucho? No, no, ya casi se va. Pues yo lo voy a operar, yo tengo una rechuga. Me voy a ir abajo. ¿Quién es este? No, es ese primo mío que yo te lo quería presentar. ¿Cómo está usted primo? Tú vas a trabajar. Bueno, yo me voy, voy a la casa, vengo... Si es que salga temprano. Claro, será bien. Está bien, mi amor, adiós. Puedo ser vaticiano. Puedo ser maticiano. Todo depende de cómo me trae, me trae. El infierno ha venido a mis labios. Dime si quieres probar. Y con fuego tú quieres jugar. ¿Y cómo es que usted deja meter tantos hombres para allá? No, son primo de ella, viejo. Son primo de ella. Ah. Pues deja que usted encuentre uno ahí que usted tenga que matarla. Oye, viejo de ella, te estarán dando calunias, viejo. Oye, la mujer mía. Son primo de ella, viejo. Son primo de ella. Está bien, son primo de ella. Es lo que es, viejo. Es lo que es, viejo. ¿Tú te dices cuenta de que se fue un blanquito que vivía ahí? Sí, viejo. ¿Tú eres primo de ella también? Sí, primo de ella, viejo. Pues tú no te pareces en nada, viejo, pero yo conozco a todos los primos de ella, viejo. Vas a poner un huevo, apetite la cabeza también. ¿Qué le pasa a ustedes? Uepa. Dije que primo y tanto odio se tienen los primos. ¿Y esto? Sí, a ver. No es el primo mío. ¿Primo tuyo? ¿Seguro? Sí. Pues venga. Que me trata feo. Yo no me pongo triste si no te veo. Sí, bueno, esto ya está ahí, viejo. Ahí está ahí, viejo. Así que vamos a hacerlo, viejo. ¿No viste nada hoy? No. Otro primo de ella nada más que subió para allá. Es un novio nuevo que me hace rampan, 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 rampan. No me voor es que syes, ni de Stadt. Nadia me hace rampan, rampan, rampan. Güey. Sube, viejo, que yo se que para allá, ¿qué es tu madre? Dale con otro primo. Tiene que tratar a los familiares más suaves. ¿A qué quiere la prima de la morita? ¿Quién es ese? El primo, miña, cuando vino a visitar. ¿Y por qué le pongo el pongo en tu casa? Ah, porque tenía calor. ¿Sabes que aquí hace mucho calor? ¿Y vuelve a ir para acá ahora? No. Dale, dale, que tengo que ir a la doña Iraida hoy aquí atrás. Cuidado, cuido de verte tú hablando. ¿Qué es lo que habías visto? ¿Qué es lo que es, mon? Oye, cúbreme aquí, oíste. Pues aquí hay cosas, me boceas. De una vez, está todo, está todo. Me contarán a mí también, si el primo de ella va a llegar. Ojalá te pongo en la cabeza. ¡Ella! ¡La prima! ¡Ey, primo, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Y este? ¿Quién es? Primo, miña. Bueno, iban acá, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Ese es el primo de ella, papá? ¿Cómo que el primo de ella va acá y como prima de ella? Si ustedes, entonces yo soy el primo de ella, porque no somos... ¡Pumas en el aire, chico! Así me costará a mí también bajar. Estaba yo viendo un tutorial. ¿Cómo sabes? ¿Dónde está? Un tutorial está loca. ¿Dónde está? Pon la mano, ¿no? Así. Oye, para la próxima trae una esposa porque me peleé toda la mano. No te preocupes, ya la consigo. Voy a ver si consigo una silla, pero si el marido tuviera nada de cuenta, la persona no viene. Hablamos, primo. Está bien, primo. Cuídense, por ahí. Gracias, bro. Sí, pero oye, viejo, ¿cuáles son los requisitos, viejo, para yo subir para allá? Los requisitos, tú le llegas y le dices, prima, ¿qué es lo que es? ¿Ah, sí, viejo? Y déjala para adentro, y ahí ella entra una vez. Hablamos. Pues yo voy para allá, tanto dale. ¿Qué es esto? Prima. Prima. Prima, ¿y prima de dónde tú te pones? Prima. Prima, vas a lo que, vamos para adentro, prima. Bueno, para adentro, ¿para dónde tú estás? Pues luchame aquí más de 500.000, para caer entonces conmigo. ¿Qué es lo que es, prima? Venga. Loco, pero tú te estás moviendo, venga. Prima, venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Yo quiero violar este tipo. ¿Quién es el tipo? ¿Quién es el tigre? Qué sé yo. No sé 100% fiel. Ese es el que pones abajo ahí. Me quería violar, y yo no quería dejar. No, pero tú te sientes increíble. Yo que estoy 100% fiel a ti, mi amor, y ve. Ay, no, yo no puedo vivir en esta situación. Mira, yo voy a ir a un trabajo mía para que te compres algo para allá. Para la tienda, que no te copias lo que tú quieras ahí.